Muy bien. Pues, muchas gracias y encantado de estar esta mañana con vosotros, comentando la parte en la que yo me dedico, ¿no? Yo soy periodista especializado en datos, como bien han comentado en la presentación, haciendo temas de innovación y todo lo que es mejora de procesos dentro de los propios medios de comunicación. Bueno, para mí, cuando me invitaron a la jornada explicándome que se iba a poner en marcha este nuevo servicio, la verdad es que lo primero que hice fue registrarme y empezar a trastear con la aplicación, porque para mi trabajo es muy útil. Y ahora comentaré para qué. Cuando nosotros hablamos de periodismo de datos, que es una especialización dentro de lo que sería el periodismo de investigación, lo que nosotros hacemos es, básicamente, pues el mismo trabajo, siguiendo ese método científico que bien conocéis, de encontrar patrones y tendencias en un conjunto de datos. Lo que pasa es que nosotros siempre buscamos esos patrones y tendencias en un conjunto de datos desde el punto de vista informativo, encontrar algo que sea de novedad para el lector. Dentro de ese proceso de búsqueda de patrones y tendencias, la información metrológica, para mí, es un aspecto fundamental por dos vertientes fundamentales. Por un lado, lo que es la realización de productos informativos para el lector, es decir, una mejor información metrológica o, al mismo tiempo, una información que pueda añadir a otra información con la cual estoy trabajando, una información de apoyo a información que me pueda contextualizar una serie de informaciones. Por ejemplo, si ahora estamos hablando de temas de contaminación que están tan de moda en esta ciudad de Madrid, pues, si yo puedo aportar una capa de información meteorológica asociada a esos datos, puedo aportar que los datos sean más valiosos. Y, por otra parte, una capa periodística propensada desde el punto de vista más de lo que comentabais antes de la toma de decisiones, de la posibilidad de convertir los contenidos en un servicio de utilidad al lector. Y sabéis que en estos momentos, donde los modelos de negocio del periodismo están redefiniéndose, el tema de poder utilizar los contenidos como un servicio, yo creo que son más fácilmente monetizables o convertibles en servicios de utilidad para los ciudadanos y los usuarios. Y os voy a poner dos ejemplos. A mí, por ejemplo, hay un tema que me parece súper friki, pero vosotros me voy a entender perfectamente, porque creo que es en la sala para comentarlo, que es el tema de las olas de frío y olas de calor. Sabéis que hay una metodología que hay para determinar qué es una ola de frío y una ola de calor. A mí me parece muy curioso cómo los medios de comunicación, por ejemplo, hablamos de este tema, porque vosotros bien sabéis que hasta que nos pasen tres o cuatro días o más y después de un análisis, no sabemos si aquello que decíamos que ha bajado la temperatura realmente, los datos me están diciendo, creo que son durante tres días consecutivos en el 10% de las estaciones, la temperatura mínima está por debajo de Perseptil 5, ¿verdad?, en la serie histórica del 71 a la 2000, creo que es algo así, ¿no?, si no me recuerdo más. Entonces, ¿qué sucede? Que en los medios de comunicación muchas veces cuando anunciamos olas de frío y olas de calor, en realidad después vosotros decís, pero es que no lo hubo. Los datos me dicen que no lo hubo, ¿no? Entonces, a mí yo tenía un tema de datos que espero en algún momento hacerlo, que era el tema de ver en las hemerotecas todas las veces que hemos anunciado en los medios que ha habido una ola de frío y olas de calor, en realidad cuántas han sucedido, porque viendo los datos que vosotros tenéis, que tenéis publicado en la página web desde el 75 hasta la actualidad, tampoco hubo tantas. Y si vemos las hemerotecas parece que el fin del mundo sucede cada dos meses, ¿no? Entonces, fijaros que desde un punto de vista periodístico yo puedo aportar un valor ahí, ¿verdad? Pero también puedo hacer una cosa, veis que los medios de comunicación en el tema, en las circunstancias en las que estamos ahora, no solamente publicamos en nuestras páginas, sino que también hacemos una redistribución distribuida de nuestros contenidos, o sea, intentamos estar en el máximo de plataformas posibles porque dónde están los usuarios y vamos a buscarlos, en vez de que esperar que el usuario venga a nosotros, nosotros vamos a estar el usuario, ¿vale? Y aquí hay dos vertientes interesantes de esta información. Yo le veo mucha utilidad y es una de las cosas en las que a mí me gustaría trabajar ahora, por ejemplo, con esta plataforma. Es el tema de, por ejemplo, la reutilización de contenidos que ya tengamos, ¿no? Es el tema de volver a sacar información que tengamos en las hemerotecas que sean de utilidad a los usuarios. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo conectada la API vuestra de información meteorológica con mi gestor de contenido, pues si veo que está bajando la temperatura, puedo empezar a publicar temas de forma automática de cómo protegerte contra el frío, porque ya los tengo escritos. Esto en comunicación y contenido se llaman evergreen, es decir, son contenidos que nunca te caducan. Son los contenidos, los mejores contenidos que se pueden hacer desde el punto de vista de rentabilidad, son contenidos que no te caduquen. No es una noticia que a las dos horas ha sido…, ya no interesa a nadie, pero una información que yo pueda reutilizar una y otra vez, lo que me permite es poder hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Que hoy en día hay empresas, sobre todo muy start-ups de internet, que venden a través de internet. Yo sé de alguna de ellas que utilizan la información meteorológica, por ejemplo, para decidir si se hacen una campaña en Facebook. Por ejemplo, si vendes gafas de sol, si una ciudad está lloviendo, pues en ese día no voy a hacer ninguna campaña en Facebook, me invertí en publicidad en Facebook para vender gafas de sol, porque no voy a vender ninguna. Por lo cual, se utiliza para hacer tomar decisiones. Pero desde el punto de vista periodístico, también me sirve para poder rescatar la información que tengo en la hemeroteca, automáticamente poder sacar esa información sin tener que decirle al periodista de turno, oye, hazte por enésima mes el tema de todos los años, de qué hacer cuando llueve o qué hacer cuando hace calor, ¿no? O bebes agua y no corras a mediodía, etcétera, ¿no? Que bien sabéis, ¿no? Y, por otra parte, yo hace un par de años estuve haciendo una consultoría en Bocento, con Borja Vergareche, que es responsable de innovación de Bocento, donde hicimos una experiencia que se puso en marcha este verano y veréis que es muy interesante. Utilizando información meteorológica, no solamente de portales como el vuestro, sino también scrapeando información de otras fuentes de datos, Protección Civil, Cruz Roja, ¿vale? A las ediciones locales de los periódicos poder ofrecerles servicios, por ejemplo, de la calidad de las playas. Es decir, una información agregada de diferentes fuentes donde te digamos, oiga, pues hoy en las playas de Málaga tenga cuidado con las medusas, tenga cuidado con el índice solar, tenga cuidado con las temperaturas, con la calidad del agua. ¿Por qué? Porque agregamos esa información y se la ofrecemos al usuario. Que este tipo de contenido se lo ofrecemos de dos maneras. O bien como un servicio, como una actualización dentro de la página web, como una app, o que al propio periodista le llegan alertas de esta información y le permita hacer una información basada en esos datos. Y es una experiencia que se puso en marcha este verano y, por lo que me cuenta, le ha funcionado muy bien, sobre todo en temas muy locales. Yo lo voy a dejar aquí porque somos más en la mesa. Si tenéis preguntas, seguimos. Así que muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.